Esta es una historia de muerte, de sexo, de amor, de desgracia, de traición, pero también es la historia de una dinastía que ha reinado en España durante los últimos tres siglos, aunque con traumáticas interrupciones. Es una historia sobre cómo el poder a veces trae consigo las peores de las desgracias. Esta es la historia oculta de los Borbones. Felipe V, Carlos III, Alfonso XII, Juan Carlos I, son nombres que han escrito con letras de oro el apellido Borbón en la historia de España de los últimos 300 años, pero una dinastía tan lojeva también ha dejado, es cierto, tras de sí, páginas oscuras que no aparecen en los libros de historia. Aquí vamos a ser testigos de episodios de depresión, de locura, de sensualidad extrema o también de maldiciones asociadas a nombres o a números determinados. Pero hagámonos la pregunta, ¿cómo llegó una familia de origen francés a hacerse con el trono de España? A finales del siglo XVII, el imperio español, el más poderoso de la tierra, caminaba poco a poco hacia su declive. Todos los territorios conseguidos por el emperador Carlos V y por su hijo Felipe II durante los últimos dos siglos se habían ido separando de la corona, lenta pero, eso sí, inexorablemente. El panorama interno tampoco era mucho mejor. El reino de España se encontraba prácticamente en la bancarrota. El mantener tantos frentes bélicos simultáneamente había diezmado las reservas económicas de Castilla, una región que históricamente financiaba a la corona y habían agotado las enormes reservas de oro y plata provenientes de América. Evitar el completo desmoronamiento del imperio requería de unos gobernantes firmes y decididos. Pero, lamentablemente, los reyes que sucedieron a Carlos V y Felipe II no estuvieron a la altura que requerían los acontecimientos. Dios, que me ha dado tantos reinos, me ha negado un hijo capaz de regirlos. Llegaría a decir el propio Felipe II, refiriéndose a su hijo y sucesor, Felipe III. La decadencia del imperio se iría acentuando con los sucesivos reyes y alcanzaría su cénit con Carlos II, fiel reflejo en sí mismo de este declive. El final de la dinastía de los Austrias estaba cerca. El fin de los Austrias También conocidos como los Habsburgo, la dinastía de los Austrias había regido España y prácticamente toda Europa durante 200 años. A la muerte de Felipe IV, en 1665, la corona de España, el mayor imperio de su época, recae entonces en su hijo Carlos II, a quien la historia ha castigado con el sobrenombre de El Hechizado. Carlos era el resultado de la degeneración de toda la dinastía. Su estado físico era lamentable desde el mismo momento de su nacimiento. La descripción que el embajador francés en España hace al monarca Luis XIV del recién nacido habla por sí misma. El príncipe parece bastante débil. Muestra signos de degeneración, flemones en las mejillas, la cabeza la tiene llena de costras y el cuello le supura. ¡Asusta de feo! El infante Carlos mostraba un notable retraso en su desarrollo. A los cinco años andaba con dificultad. Aprendió a hablar a los diez, a leer a los doce y a escribir tan solo su firma a los quince. De hecho su preparación tampoco fue demasiado exigente. Dado que sus esperanzas de vida no eran excesivas. Por tanto, era de vital importancia buscar una esposa para casar al rey y poder asegurar de esta forma la continuidad de la monarquía con un sucesor. Carlos contrae matrimonio con la princesa francesa María Luisa de Orleans, sobrina del rey Luis XIV de Francia. Carlos amaba realmente a su esposa, pero todos los intentos para que ésta se quedara embarazada fueron en vano. Los consejeros reales aconsejaron a los reyes los más variopintos medios para intentar que se produjese el tan deseado embarazo real, como por ejemplo peregrinaciones a las reliquias de numerosos santos milagreros. Y además el monarca, muy dado a creer en magias y hechicerías, pidió consejo a brujos y curanderos quienes le proponían métodos tan descabellados como exorcismos o ceremonias en las que el pobre monarca ingería todo tipo de pociones y remedios. Mientras tanto, ¿qué ocurría? La Inquisición miraba hacia otro lado, ante estas prácticas que en realidad eran tampoco ortodoxas en aquella época. Todo sin embargo fue inútil. La reina moriría a los 27 años de edad sin haber conseguido engendrar al heredero de la corona. La muerte de su esposa agravaría en el rey una depresión que ya no le abandonaría hasta el final de sus días. Pero el tema de la sucesión sigue preocupando sobremanera en la corte y rápidamente los consejeros se afanan en la búsqueda de una nueva esposa. Finalmente, la elegida es Mariana de Neoburgo, hija de unos nobles de Sajonia. El hecho de que no fuera de sangre real pasaba a un segundo plano. ¿Por qué? Muy sencillo. Mariana tiene algo extremadamente interesante para los hombres de la corte. Sus padres habían tenido nada menos que 24 hijos. Tamaña fertilidad, esperaban los consejeros, salvaría por fin el problema sucesorio. Pero al poco tiempo sería la propia reina quien descubriría que el problema de la infertilidad no radicaba en las esposas, sino en el propio rey. En las casas reales europeas, mientras tanto advertidos de que probablemente el rey de España no tendría un heredero, empezaron a situar a sus candidatos en la carrera hacia el trono. Es la propia Mariana quien, con la ayuda del cardenal Porto Carrero, empieza a buscar entre las casas reales europeas al sucesor a la corona. Ya es asumido por todos que el rey nunca tendrá descendencia. Finalmente, ¿qué ocurre? Se pacta que el elegido sea José Fernando de Baviera, sobrino-nieto del propio Carlos II. Lo cierto es que José Fernando muere rápidamente y el rey, en un Nuevo Testamento, designa a otro de sus sobrinos-nietos, el francés Felipe de Anjou, como su sucesor. La llegada de los Borbones al trono español, sin embargo, no va a resultar tan fácil. Carlos II fallece el 1 de noviembre de 1700 a los 38 años de edad. El informe de su autopsia, la verdad es que es harto elocuente del estado físico en aquel momento del monarca, pero también lo es, al mismo tiempo, de la degeneración de una dinastía y de la de todo un imperio. El rey no tenía ni una sola gota de sangre en el cuerpo. Su corazón tenía el tamaño de un grano de pimienta. Tenía los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y también gangrenados. Tenía un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. En el momento en que Felipe de Anjou hace valer sus derechos testamentarios, una nutrida oposición se levanta en su contra tanto dentro como fuera de España. De este modo comienza la guerra de sucesión. Tras más de una década de lucha, Felipe de Anjou sería finalmente rey de España, conocido como Felipe V, el primer monarca español de la Casa de Borbón. Pero, ¿de dónde venían en realidad los borbones? Podemos decir que el primer rey Borbón fue Enrique IV, hijo de Antonio, duque de Borbón y rey consorte de Navarra, que fue rey de Francia desde 1589. Pero fue en su padre, Antonio de Borbón, en quien empezaron a manifestarse los problemas que heredarían sus descendientes. Era un hombre conocido por sus contemporáneos, por su cobardía y su incapacidad, defectos que se acrecentaron por su infame muerte ocurrida de un disparo en el sitio de Rouen, mientras hacía sus necesidades. Su hijo Enrique presentaba ya los rasgos físicos que caracterizarían a sus descendientes, como el prognatismo, es decir, una prominente mandíbula inferior y, sobre todo, la que se ha dado en llamar nariz borbónica. Además, en él se ponía de manifiesto el rasgo más destacado de todos, un desmesurado apetito sexual, lo que le llevó a casarse dos veces y a frecuentar numerosas amantes. Su matrimonio con María de Medici, además, añadió las taras propias de los Medici a los Borbones. María era una mujer bastante viciosa, poco inteligente y, además, padecía una tuberculosis crónica que afectaba los huesos y articulaciones. Su hijo Luis XIII fue criado en palacio junto a los hijos bastardos de su padre, en un ambiente, al parecer, excesivamente liberal para la época. Luis XIII resultó ser una especie rara entre los Borbones, pues su relación con las mujeres fue bastante fría y distante. Se casó pronto con Ana de Austria, pero su relación sexual fue más bien escasa, entre otros motivos, a causa de una más que probable impotencia del monarca. No obstante, y tras 23 años, fruto de su matrimonio nacerían dos hijos, Luis y Felipe. El primero fue llamado Niño del Milagro, haciendo alusión a la posible impotencia del padre y sería el futuro rey Luis XIV. El segundo, Felipe de Orleans, destacaría en la corte por su más que probada homosexualidad y sus grandes y extravagantes fiestas. Luis XIV ha sido seguramente el rey más destacado de la historia francesa. Apodado el rey Sol, consiguió crear un régimen absolutista centralizado en su persona, gracias a su carácter egocéntrico y muy pretencioso. Su reinado, decía, emanaba directamente de Dios. Fruto de ese carácter era su afán bélico. Durante su reinado, Francia sostuvo numerosas guerras con Inglaterra, los Países Bajos y también con España, apoyando a su nieto Felipe de Anjú en la guerra de sucesión española. Luis XIV se casó con la princesa María Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV de España. Con ella tuvo precisamente seis hijos, de los cuales solamente el primogénito Luis, del fin de Francia y padre de Felipe V, sobrevivió. Pero, haciendo honor a su estirpe, Luis XIV tuvo además numerosas amantes con las que asimismo tuvo descendencia. Entre las más célebres se encuentran la duquesa de Lavalier. Bien, pues a la muerte de su esposa, María Teresa de Austria, en el año 1668, contraería matrimonio secreto con Madame de Maintenon, con quien finalmente no tendría hijos. Es verdaderamente significativa la extraordinaria mortandad entre la descendencia del rey, ya fuera con unas mujeres u otras. Muchos de los hijos morían a temprana edad. Del total de 17 hijos, que tuvo tan solo 10, llegaron a la edad adulta. Esta maldición de los hijos muertos estará muy presente en el reinado de los borbones españoles. Luis XIV moriría de cangrena en 1715, pero su reino no lo heredaría su hijo muerto cuatro años antes, sino su bisnieto de cinco años, Luis. Luis XV, el gran delfín, llamado así no en honor a sus cualidades, sino debido a su manifiesto sobrepeso, no tenía excesivas luces. Era perezoso y con un carácter bipolar que le hacía absolutamente impredecible, llegando en ocasiones a ser enormemente cruel. En él, y sobre todo luego en su hijo Felipe, se manifestaría un profundo carácter melancólico y abúlico. Luis de Rubrá, duque de San Simón, describiría al delfín con unas palabras que no dejan lugar a dudas. Era un hombre sin vicios ni virtudes, absorbido en su gordura y en sus tinieblas, sin conversación, sin sensibilidad ni ideología. Jamás fue nada de nada. Con estos antecedentes familiares y genéticos llegaba a España un bienintencionado Felipe para regir los destinos de la todavía corona más importante del mundo. Felipe V Felipe V accede a la corona tras la sangrienta guerra de sucesión española. Con tan solo 17 años y ha convertido en rey, el monarca empieza a transitar por la misma senda que su padre y su antecedente, Luis XIII. Esta es la de la melancolía y la indolencia extrema. También tenía, como la mayoría de los borbones, un desmedido apetito sexual. Pero lo cierto es que su gran apego a las creencias cristianas le impedía disfrutar de otras compañías femeninas que no fueran las de sus esposas. Aún así, su pasión era tal que incluso cuando su primera mujer, María Luisa Gabriela de Saboya, estaba agonizando víctima de la tuberculosis, Felipe yacía con ella manteniendo incesantes relaciones sexuales. La muerte de María Gabriela de Saboya provocó en Felipe una fuerte melancolía. Esencialmente, ¿por qué? Porque su ardor sexual no encontraba consuelo. Pero, dado su gran temor a Dios, la posibilidad de un amante que calmara esa desazón real quedaba descartada. El cardenal Alberoni diría a tal respecto, ¿el rey tan solo necesita un reclinatorio y una mujer? Era pues de obligada necesidad la búsqueda de una nueva esposa que curara al monarca de esa melancolía y le devolviera a las tareas de Estado que por aquel entonces se encontraban desatendidas. ¿Quién fue la elegida? Pues la hija de los duques de Parma, Isabel de Farnesio, una mujer de gran belleza a pesar de las marcas que las viruelas infantiles le habían dejado en el rostro. Felipe V fue un personaje, un rey melancólico toda su vida. La primera depresión de la que tenemos constancia aparece en el año 1701, cuando abandona Francia para venir a ejercer de rey a España. Ya las crónicas dicen que en ese momento tiene el primer episodio depresivo. En aquella época la palabra depresión no existía, los médicos de Palacio utilizaban el término vapores, es decir, cuando alguien se decía que tenía vapores significaba que tenía una depresión. Entonces ahí queda registrada en su llegada a España la primera depresión, la primera melancolía. Los episodios sucederán a lo largo de su reinado y el episodio más importante, por así decirlo, coincide con el fallecimiento de su primera esposa. Se deprime, abandona las labores de gobierno, se hace abúlico, es decir, no muestra interés absolutamente por nada y tiene bulimia. Le da por comer a Felipe V. Esos atracones y ese exceso de alimentación que tiene la acabará convirtiendo en un monarca obeso. Estamos en esa situación, necesitamos un rey absolutamente deprimido y contrae su segundo matrimonio, más bien forzado. Bueno, no queda claro los herederos que va a tener y por otra parte la nobleza necesita que el rey vuelva a tratar sus funciones. Su segunda esposa cambia totalmente el panorama del rey, trata de buscarle diversiones, es decir, trata de que salga de esa depresión y que el monarca reavive sus actividades de gobierno. Sabemos que alternaban periodos de depresión, de melancolía, con periodos de hiperactividad, es decir, sabemos que incluso llegó a tener reuniones de palacio de madrugada, despertaba sus ministros y departía con ellos de madrugada. Cambia totalmente la actividad de palacio. Por el día el rey duerme y por la noche realiza labores de palacio, pero esto va alternando, es decir, tiene periodos de depresión, periodos de hiperactividad. En los periodos de depresión el monarca es un personaje desaliñado, no se vista adecuadamente, va con barba por palacio, parece un alma en pena, ¿de acuerdo? Entonces la reina se da cuenta que esto hay que cambiar y contrata los servicios en el año 1737 de Farinelli, un castrati. En aquella época están de moda los castrati, estaba en Londres, le ofrecen un contrato para divertir, podríamos decir, a Carlos, a Felipe V y el castrati viaja a España. No se separará durante los nueve años de vida que le quedan al rey, ¿de acuerdo? Le conseguirá divertir tanto que le hará salir de esa melancolía y que tenga una vida más o menos normal. Isabel de Farnesio, o Isabel Farnesio, mejor dicho, ha pasado a la historia por ser la madre de Carlos III y por ser la reina ideal para un loco melancólico como Felipe V. Yo establezco un paralelismo entre Isabel Farnesio y María Cristina de Borbón, la reina gobernadora que fue la cuarta esposa de Fernando VII. ¿Por qué? Pues porque las dos mujeres supieron complacer al máximo en el lecho conyugal a sus dos esposos. El caso de Isabel Farnesio fue el ejemplo ideal de la mujer abnegada, de la mujer solícita siempre, como digo, en el lecho conyugal, de la mujer atenta que supo comprender lo que era incomprensible, que eran esos ataques de locura, esos vapores melancólicos que padecía Felipe V, que es lo que hoy podemos entender todos como una depresión profunda o semiprofunda, que le sumían en un estado tal que llegaba a creerse que era una rana. Y entonces empezaba a soltar unos tremendos alaridos en palacio que despertaban a todos por la noche. Un rey de España, todo hay que decirlo, que dejó crecerse tanto las uñas de los pies que le impedían caminar con dificultad, con normalidad, mejor dicho. Una persona, un rey de España, que estuvo un año entero sin cambiarse de ropa. Claro, la pobre Isabel Farnesio, pues tuvo que hacer de tripas corazón en no pocas ocasiones y echar mano de un cantante de moda en aquella época que era Farinelli, italiano, al cual trajo a la corte de Madrid para que deleitase con su bel canto a Felipe V, víctima de esos vapores melancólicos, y acabase de alguna manera o durante algún tiempo con esa depresión profunda que él tenía. Esa era Isabel Farnesio. Como digo, yo creo que el principal título de esta reina de España fue que alumbró a uno de los mejores borbones, por no decir al mejor de la dinastía, de los borbones españoles, que fue Carlos III. Isabel fue consciente desde el primer momento de su papel y puso todo su empeño en satisfacer las necesidades de su esposo. Pero la melancolía depresiva de Felipe iba en aumento. Sus episodios depresivos tan solo se calmaban con la presencia del músico italiano Farinelli quien con su canto conseguía reanimar al rey. Dicho remedio sería usado años más tarde para curar también a su hijo Fernando, aquejado del mismo mal. Cuando Isabel de Farnesio contrata a Farinelli va al cantante más importante de Europa, más importante en relevancia artística y en dineros generados alrededor de su actividad. Le contrata, le contrata por unas altas cantidades, a él le interesan, viene España, entra en una corte que se convierte inmediatamente en devota suya y lleva a cabo la finalidad que se pretendía, que era tratar vía canto los males del rey. Está comprobado que el canto de Farinelli tranquilizaba al rey, aunque le obligaba, por ejemplo en ocasiones se habla de noches enteras en las que repetía una, una y otra vez la misma canción hasta que el rey conseguía tranquilizarse, lo cual debió ser muy agotador para él. El papel de Farinelli en la corte naturalmente fue incrementándose, gozaba del favor de los reyes, se enriqueció por su trabajo y se convirtió en un objeto de envidia, de veneración interesada y demás. En su favor hay que decir que ningún caso se prestó a cualquier maniobra de corrupción que se le planteó, que de hecho se le plantearon muchas. Farinelli nunca sirvió como intermediario entre el poder y otros y otros elementos interesados en la transmisión de favores y de informaciones, etc. Y eso también le generó mucha animadversión. Él era un tío, digamos, una persona honrada, limpia, hacía su trabajo, lo valoraba, lo cobraba, pero en ningún caso quiso convertirse en ningún hombre de estado ni trascender su nivel. Eso es importante. Sobre su relación con los reyes, pues naturalmente nació el rumor de que la reina podía estar enamorada de él. Luego, cuando se mantuvo en la corte de Fernando VI y Bárbara de Braganza, que también le protegieron mucho como grandes amantes de la música que eran, se habló también de una posible relación que mantuviese con la reina. E incluso, dada la ambigüedad sexual de Fernando VI, también se habló de un posible enamoramiento del rey hacia el italiano. Pero, vamos, en ningún caso está comprobado esto. Lo que sí es cierto es que, a pesar de su mutilación, Farinelli mantuvo en Madrid una vida sexual muy activa con mujeres. Era perseguido, era deseado, era conseguido en muchos casos, lo cual añadía un elemento, llamémosle turbador a su propia figura. Pero vamos, el balance de Farinelli yo lo calificaría de absolutamente positivo, como persona y como presencia a lo largo de los reinados. Pero los efectos curativos de la música, la verdad es que dejaron de hacer efecto en Felipe, y la depresión real era cada vez más patente. Algunos personajes de la corte describen entonces al rey como un despojo humano con una dependencia enfermiza de su esposa, de la que, por cierto, no se separaba casi en ningún momento del día. Tal situación era insostenible. En 1724, el rey abdica finalmente en su hijo Luis, primogénito de su matrimonio con María Luisa Gabriela. Pero, la muerte acude de nuevo a visitar la casa del Borbón, y a los seis meses de reinado fallece el nuevo rey. Ahondemos y conozcamos un poco más al más desconocido de los Borbones, y al rey más efímero de la historia de España, Luis I. Era, a decir de sus contemporáneos, bastante feo y enclenque, pero como buen Borbón dotado de un más que notable apetito sexual. Su madre había muerto cuando él tan solo contaba seis años de edad, lo que le volvió, en cierta medida, triste y taciturno. Una tristeza que se agravaría con el nuevo matrimonio de su padre. Isabel de Farnesio mostró pronto desdén por los hijos de la anterior esposa del rey, obstáculos a las ambiciones políticas que tenía para sus propios hijos. Es quizás por todo ello por lo que el pueblo empezó a denominarle el bien amado. Tampoco la mujer que el destino le tenía reservada era un dechado de virtudes. Luisa Isabel de Orleans era esquizofrénica. Tenía tendencias exhibicionistas y, para colmo de males, era muy aficionada a la bebida. Rápidamente, la joven reina se hizo famosa en la corte por sus arranques de mal gusto y grosería, que le llevaban, entre otras lindezas, a eructar sin disimulo en las recepciones reales o a mostrarse desnuda sin pudor alguno a criados y sirvientes. Luisa Isabel de Orleans, que fue la esposa de Luisillo, como le llamaba su madre, cuando le presentó al pueblo llano y tal, fue la esposa de Luis I, que fue uno de los hijos de Felipe V. El duque de Orleans era una reina que dejaba bastante que desear. Ella era hija del regente de Francia, del duque de Orleans, y, curiosamente, de su madre era Francisca María de Borbón, que era hija ilegítima del rey Luis XIV. Contaba el duque de San Simón que, cuando fue a despedirse como embajador extraordinario en Madrid, le recibió la reina y no le dijo absolutamente nada cuando le dijo, majestad, me voy y voy a dejar la embajada, sino que, simplemente, escuchó un eructo estentorio. Todo el mundo se quedó helado, diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Y, no contenta con eso, volvió a soltar otro eructo y un tercer eructo, en medio de las risas contenidas de los presentes y del más increíble estupor de Felipe V y, por supuesto, de Luis I, el cual llegó a escribir una carta a su padre, a Felipe V, diciéndole que prefería estar en galeras que seguir aguantando a una criatura, a la cual, como decía el doctor César Fernández Ruiz, era, primero, una esquizofrénica, a la cual le encantaba exhibirse desnuda ante los criados y, además, pues bebía en exceso. Esa fue la reina que ocupó el trono de España junto a Luis I, que tuvo un reinado efímero de apenas siete meses y medio y que constituyó ese paréntesis entre los dos reinados de su padre, Felipe V. Pero Luis, tampoco le andaba la zaga. Era bastante holgazán. Solamente le entretenían las partidas de caza y pelota y le gustaba, sobremanera, escaparse de palacio para frecuentar los numerosos burdeles que Madrid poseía en la época y entre los que era famoso. Es más que probable que las viruelas que acabaron con su vida el mes de agosto de 1724 las contrajera en una de estas juergas nocturnas. Muerto el rey y ante la falta de descendencia, la viuda fue enviada de vuelta a la corte de París, donde moriría 18 años después. El paso natural hubiera sido que el siguiente hijo en la línea sucesoria, Fernando, hubiera sido el nuevo rey. Pero Isabel no quiere ver a un hijo de su primera esposa en el trono y obliga entonces al monarca a retomar el poder. Sin embargo, Felipe V no estaba curado ni mucho menos. De hecho, su enfermedad empeoró y su locura fue cada vez más patente. Es entonces cuando su fanatismo religioso se hace más evidente. Amparada en tal fervor religioso, la Inquisición ejerce uno de los periodos más represivos de su historia, iniciando una multitud de autos de fe en los que acabaron en la hoguera infinidad de supuestos herejes. Este es el Palacio de la Granja, en la provincia de Segovia. En él reposan los restos del monarca junto a los de su esposa Isabel de Farnesio. Mientras tanto, el deterioro del rey iba en aumento. Estaba en un estado de abandono total. Las uñas de los pies le crecieron tanto que le resultaba harto difícil poder caminar. El pelo se lo dejó crecer incluso por debajo de la peluca. Y no se cambiaba de ropa durante un año, llegando a remendarse los pantalones él mismo sin quitárselos. Se creía muerto e insultaba a sus ayudantes por no haberle enterrado. En verano, deambulaba envuelto en mantas. Quería cabalgar en los caballos de los tapices de palacio y sospechaba que estaba siendo víctima de un envenenamiento. Cambió su horario de manera drástica, durmiendo de día y viviendo de noche, de tal forma que toda la corte se tuvo que amoldar a las extrañas costumbres reales. Por fin, el 9 de julio de 1746, se ponía fin a la triste existencia del primer Borbón en reinar en España. Música Música ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal